Y dice... ¡Tú! ¡Vamos a la escala! Tendrás que mi amor se muera, si hago de morir Moriré yo por ti Rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera, si hago de morir Moriré yo por ti Ay, Rosa, dame todos tus sueños Dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu abierta, las heridas Y ahí, junto a mi abuelo y llena Rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplar En tus placeres, rosa, el pasado estoy yo Hago un beso por ti Rosa, rosa, mire lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se fue Solo a deborir, poco a vivir yo por aquí ¡Una histeria! ¡Cantan! Rosa, rosa, dame todo su sueño Dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu hierbas heridas Y dame un camión de tenera Rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplar En tus dedos destrozco y rezando yo Hago un beso por ti Rosa, rosa, mire lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se fue Yo ya salgo a deborir Ponce tu tibisle yo por ti Ponce tu tibisle yo por ti Ponce tu tibisle yo por ti ¡Ay, rosa, rosa! ¡Ay, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa! ¡Aro!